Acabo de ver Flash. Voy rápido a casa a ver si escribo la crítica. Ahora os cuento. Ha sido Andy Mucetti, el director argentino que previamente ha estrenado otros años Mamá o las dos partes del remake de It, quien ha hecho esta película, este spin-off de Flash, esta nueva película que llega para contarnos una aventura episodica, una aventura independiente entre comillas, del Flash de Erra Miller, ese Flash que apareció ya en las películas de La Liga de la Justicia o del Justice League de Zack Snyder. Y bueno, llega para reescribir el Flashpoint. Si no sois lectores de cómics, básicamente el Flashpoint es un evento a través del cual se esbozó muchísimo la personalidad, la psique y el pasado de Flash. Es un evento muy importante para este personaje, que si no recuerdo mal surgió allá por 2011, pero básicamente lo que nos interesa es que es una reescritura que podría haber servido para hacer un reinicio un poco más fuerte de lo que realmente es, pero que funciona, está bien. A mí me ha gustado mucho, me ha divertido, sobre todo por muchas cosas que os voy a comentar ahora. No os preocupéis, no voy a hacer ningún spoiler, pero al final, final, final del todo, previo aviso además, os contaré un poquitillo spoilers, cameos, easter eggs, un poco solo porque es fuerte lo que va a pasar y tampoco me he detenido a descubrir tantas cosas porque es que tiene mucha amiga lo que os voy a comentar al final. Pero lo dicho, si no queréis descubrirlo y verlo por vuestra cuenta, cuando yo avise, cortáis el vídeo y ya está. Y por supuesto, si lo veis, respetad la experiencia de quien quiere descubrir qué o quién sale en esta película. Lo que pasa con este Flash es que retrocede al pasado, hace una cosa, hace algo que tampoco os quiero desvelar, pero cambia su realidad, el llamado Efecto Mariposa. ¿Qué pasa? Que, bueno, como todos sabemos, sale Michael Keaton en esta película, como todos hemos visto en los trailers y está súper anunciado. Y en el Flashpoint, con quien se encuentra Flash es con el padre de Batman, no con Batman por cosas que suceden. Y aquí se encuentra con Michael Keaton. Bueno, han tirado de lo que se llama la retrocasualidad. ¿Pero qué me estás container? Que básicamente quiere decir que un Efecto Mariposa no tiene efecto solo en el futuro, sino también en el pasado. Bueno, admitimos eso, esto es una película de ciencia ficción, no es una película comiquera. Hay que pasar por este aro, evidentemente, para poder disfrutarla. Pero bueno, Flash siempre es un personaje que ha jugado mucho con el tiempo, no solo con detenerlo o ser más rápido que los demás, sino con volver al pasado y reescribirlo y demás. Cosas que ya se habían hecho en el universo de Zack y Snyder, ¿verdad? Ya vimos todos aquel amago que se hizo cuando se le presentaba a Batman ahí en su consola y demás. Yo soy más lector de DC que de Marvel. Tengo que admitirlo, aunque por aquí veis que tengo bastante material de ambos. Me gustaría tener más, como todo coleccionista de cómic, evidentemente. Pero lo que está pasando con las películas, que todo el mundo dice bueno, es que DC no tiene un universo hecho como el de Marvel, con sus fases y tal y cual. Es cierto que lo ha intentado, DC lo ha intentado, no lo ha conseguido. Pero a mí la verdad es que me da igual, porque yo disfruto de estas películas como si fuesen one shots, en terminología de cómics son episodios y ya está. Tampoco me es vital que tengan conexiones entre ellos. Y bueno, ¿esta película podría funcionar como un one shot? Sí, efectivamente. Lo que más me importa de esta película es que es una película de Flash, que a pesar de tener la presencia de elementos muy nostálgicos, muy llamativos, que acaparan mucho la atención, termina siendo una película de Flash de Ezra Miller y eso creo que es lo que hay que poner un poco en valor, aparte de otras muchas cosas que voy a decir, aunque le tengo que poner algunos pelos a la película. Muy importante, a nivel nostálgico que decía, está presente el sello de Zack Snyder, está presente el sello de Tim Burton, bastante presentes, pero aquellos detractores, aquellos a los que no les gustan las películas de Mucetti, no se van a tener que preocupar porque no se nota tanto el sello de Andy Mucetti. Sí que estas películas a veces parece que están hechas con el piloto automático que se hacen y ya está, pero sí que es verdad que hay que tener visión de conjunto, porque si no acaba siendo todo un galimatías, sobre todo cuando estamos hablando de una película que está tratando los viajes en el tiempo, las paradojas y demás. Entonces hay que ser buen director para orquestar todo eso, Mucetti lo demuestra, no vais a ver un director de actores, aunque lo que más pongo en valor es haber hecho una película, la que tienes un trabajo doble con Ezra Miller, eso tiene que ser muy difícil. Bajo, bajo, vale, vale. Así es que chapo por Andy Mucetti. Pero ha conseguido que funcione la comedia, llevándolo incluso a aquel fanfat que había con Regresos al Futuro, con Eris Tolf. Ha conseguido que funcione la acción y tiene acciones raudales, a diestro y siniestro. Pero lo que más me gusta de la película, que eso lo pone mucho en valor el guión, y es que aparte de los conflictos que hay, armados, luchas, ya sabéis, superpoderes y demás, peleas a la bestia, son los conflictos internos. En el Flashpoint ya pasaba eso, que tanto Flash como Batman tenían conflictos internos. Aquí pasa también y al final lo demuestra con ese final que tiene, que es muy emotivo. El final final, no el apogeo ni el climas, que luego hablaré también de eso, sobre todo en la sección de spoilers. Pero sobre todo en esa parte es cuando se nota que esto es una película de Flash, con todos sus intríngulis, con todo su carcome, con todo lo que él lleva dentro, con todo lo que impide que él sea el joven que debería ser y sea más responsable y demás. Así es que en ese sentido también es un chapó por el guión, porque sí, podría haberse llevado, y aquello que tanto dicen los detractores de las películas de Zack Snyder, que siempre son masivamente destruidas y tal, creo que esto pone una tirita a eso y funciona bien, o sea que apaña todo bastante bien. Pero aquellos que esperen que esto sea un reinicio para ver qué va a pasar ahora con el universo de James Gunn, no es tanto eso. No llega a ser tanto eso. Sí que es verdad que hay ciertos personajes que pueden servir ya para la nueva etapa que le espera a DC en las manos de James Gunn, pero yo creo que hay que quedarse con que esto es una película de Flash. No sé si Ezra Miller va a seguir haciendo Flash o no, porque de hecho están con bastante cuidado con él por el tema de declaraciones, con lo conflictivo que es y demás. Por mí ojalá que sí que siga, porque me parece un Flash bastante bueno. Pero si no siga adelante, pues hay personajes en esta película que pueden recuperarse. Ya dijo Henry Cavill que el papel de Sasakei o Sasakaye como Supergirl es brutal. Me parece muy buena, me parece que pega muy bien como Supergirl. Pero sí que su presencia no es cueta porque aparece lo suyo, pero creo que está también como un elemento más de la acción de la película y también viene a traernos de vuelta otro elemento del Flashpoint, que bueno, que se han llevado a su terreno, que han reescrito, como decía antes, que esto es una reescritura. Si hacemos un poquitillo de análisis transversal, pues decía que el verdadero enemigo de Flash en esta historia son sus propios sentimientos o es su sentido de la responsabilidad, es su corazoncito. Ese es su verdadero enemigo realmente, hay que reconocerlo. Pero el verdadero enemigo de este Flash, también hay que ser realistas, por lo menos en la taquilla española por lo que va a coincidir en cartelera, es Spiderman 1 Universo. Esa obra maestra viene precedida encima de otra obra maestra, como fue la primera parte, va a ponerle muy difícil la taquilla a Flash. Y bueno, yo creo que va a tener audiencia igualmente Flash, pero va a estar bastante por debajo. Y ahí es donde se va a encontrar un buen escollo a la hora de salvar los números, de salvar las cifras. Que lo hará porque, oye, tiene el gancho de Michael Keaton, tiene el gancho de la nostalgia, del Flashpoint, de los lectores de los cómics, de todos aquellos que estamos diciendo que, oye, que esto es una película que está bastante bien, que yo creo que eleva el nivel de lo que estábamos viendo hasta ahora, pues eso, con Shazam, con Black Adam, etc. Son los últimos estrenos que han ido sacando Warner, etc. Pero igualmente, aunque me haya gustado, como decía, tengo que poner mis peros. A mí me parece que es una película demasiado larga para realmente la complejidad que tiene. Podría ser más compleja, más intrincada, pero se distrae, pues eso, con la acción, con muchas escenas de cámara lenta y demás. Y creo que podría haber tenido un pelín más de complejidad en el guión. El CGI, el CGI sí que es verdad que es un poco, no vamos a decir pobre, porque estas producciones hacen unas recreaciones de CGI impresionantes, pero sí que es verdad que se nota que es como un poco más de videojuego, más que de película. Sobre todo cuando vemos rostros conocidos y se le ve todo un toque muy plástico. De hecho, la capa de Batman también al principio se nota que es como muy plástica. Y ahí se nota un poquitillo más el artificio, sobre todo cuando Flash viaja en el tiempo y demás. Ahí es donde más se está notando que, pues oye, que hay un CGI que podría ser un poco mejor, pero no sé si habría hecho falta más tiempo, más dinero. Ahí sí que no lo sé. Y la banda sonora. La banda sonora me parece omnipresente. Meten canciones, meten banda sonora absolutamente en todo momento y creo que eso carga un poquitillo. Aunque evidentemente, en los momentos en los que se recupera la banda sonora de Danielsman, por ejemplo, es un subidón. Sobre todo porque otro mérito que tiene Andy Muchetti en esta película es haber sabido recrear los planos que hacía Tim Burton con Batman cuando firmaba a Michael Keaton con el traje, o los que hizo Zack Snyder en El hombre de acero cuando metía esos zooms para sacar las naves y demás. Todo eso lo calca y es otro chapó, es otro aplauso que yo quiero dedicarle a Andy Muchetti. Pero es eso. Banda sonora cargante, demasiada duración y CGI un poco mejorable. Creo que son los grandes peros realmente de esta película. No puedo olvidarme de Maribel Verdú, evidentemente. Ya tuvimos a una española haciendo de madre de un superhéroe, ya tuvimos a Marta Milán haciendo de madre, bueno, madrastra realmente de Shazam. Ahora Maribel Verdú acepta este papel, acepta este rol. Ella es el eje de la película, de las motivaciones que tiene Flash. Por lo tanto, era de esperar que una actriz de calidad hiciese este papel y me parece que Maribel Verdú es para quitarse el sombrero por lo que hace. Es una madrastra, tampoco es que sea un papel de Oscar, no vamos a ponernos así, pero es que es la madre de Flash. Y encima aporta ese toque español que también viene acompañado de algunas canciones entre ella de Rosalía. O sea que a los fans de Rosalía, bueno, pues ahí tenéis un regalito en Flash. Otra intervención más de Rosalía en una película, como ella hizo en su día con la película de Almodóvar. Y bueno, a mí me ha gustado. Poder encontrar a los actores y actrices españoles en estas producciones es un paso más, un reconocimiento más para el pedazo de cine que tenemos aquí. Con todo lo que he dicho, no os he hecho ningún spoiler, os lo aseguro, pero ahora sí que advierto, viene el apartado de spoilers. Os era de imaginar que iba a haber guiños a las películas de Tim Burton. Evidentemente sale La Bascueva, es todo parecido y demás, con el Batmóvil, alargado y tal, aquel clasicazo de coche. Pero bueno, hay más cameos, hay más cosas, aparte del elenco de trajes de Batman. Se hace un homenaje a Michael Goh, una referencia a aquel actor que hizo de Alfred, que era mítico, que todos no le creímos como Alfred. E incluso sale el saquito que usaba el Joker de las películas de Tim Burton. Y bueno, es un guiñazo más. Otro guiño, un cameo, pues Andy Muchetti sale en su película, Andy también, quiero recordar que salía. Y sale, bueno, con un perrito y demás. Le vais a reconocer, a poco que le busquéis y tengáis su cara presente, vais a reconocerlo, vais a verlo. Las películas de Zack Snyder evidentemente están presentes en la película, puesto que son el punto de partida para este flash. Pero es que hay una aparición. Sale Gal Gadot como Wonder Woman y la escena post-creditos, que hay escena post-creditos, es con Aquaman, con Jason Momoa. Henry Cavill, bueno, podríamos decir que sale Henry Cavill en la película, pero sale recreado por ordenador, se recupera alguna imagen, alguna escena del hombre de acero por ahí. Pero lo gordo, porque ahora viene exactamente lo gordo, es quien sale en la recta final, en ese subidón, que todos vais a coincidir conmigo, aunque es un subidón. Yo me he emocionado, he reído, he vuelto al niño que es que vio las primeras películas de superhéroes en su infancia, porque recrean por ordenador, igual que a Henry Cavill, recrean por ordenador a Adam West, a Christopher Reeve, a John Weasley, a George Ries, a Helen Slater. Todos ellos aparecen en un momento apoteósico, de mezcla y demás. Y sobre todo, quien me ha sorprendido, es un what if, es un sueño nunca realizado, sueño sobre todo para este actor, y es ver a Nicolas Cage. ¡NIC! ¡FUCKING! ¡CAGE! Gracias por los insultos y perdón por el respeto.